de las noticias que todos los días en hora 13 les estamos contando hacia dónde van las noticias por eso esta es la dirección de las noticias estamos con esteban restrepo candidato a la gobernación de antioquia por el partido independiente bienvenido doctor esteban gracias por aceptar esta invitación muchísimas gracias una maravilla estar acá de nuevo tras de estos micrófonos un saludo a todos los antioqueños las antioqueñas que nos están viendo por supuesto decirles que acá les habla esteban restrepo su próximo gobernador de antioquia si yo lo permite usted acaba de presentar una propuesta creo de los primeros que lanza ya su plataforma de propuestas para la ciudadanía con una idea central y es conectar antioquia contémosle un poquito a la gente en qué consiste en términos generales la propuesta y después la empezamos a desglosar en los aspectos más importantes bueno yo me hice un recorrido ya yo como tres vueltas le ha le ha dado antioquia una de esas vueltas la hicimos en bicicleta recorrimos los 125 municipios en bicicleta nos demoramos dos meses y estuvimos en cada uno de los territorios conversando con la gente la tesis final de ese recorrido esa investigación en campo fue que los antioqueños estamos desconectados desconectados entre nosotros mismos y desconectados con el mundo desconectados entre nosotros mismos con en materia física en materia digital materia social en materia económica y en materia cultural somos muchas antioquias es lo primero caso su región guarda una historia unas 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 una idiosincrasia propia unas comidas propias una cultura propia y los gobernadores de antioquia no han conectado sus regiones tú vas tú vas del norte de antioquia para pasar al occidente el norte queda acá el occidente queda acá acá al río cauca tú no puedes hacer esto tienes que venir a medellín y tienes que ir y así ese ejemplo que pongo con estas dos subregiones lo podríamos hacer con cualquiera de las otras subregiones eso en materia física en materia digital 9 de cada 10 campesinos no tienen internet y solamente el 7 por ciento de las instituciones educativas no tienen internet tampoco tienen internet perdón solamente el 7 por ciento entonces eso nos llevó a plantear una tesis y es vamos a conectar antioquia entre nosotros mismos y con el mundo entonces ya salen las diferentes propuestas en materia física nosotros estamos proponiendo como ningún otro candidato es a la propuesta más ambiciosa más progresista más vanguardista de toda esta contienda nosotros estamos proponiendo hacer por ejemplo 3000 kilómetros de vías terciarias para que tengamos un punto de referencia el luis pérez hizo su gobernación 700 y aníbal creo que hizo 450 o sea que nosotros estamos proponiendo muy por encima de lo que ellos están haciendo cómo lo vamos a lograr con el gobierno nacional con envías hay unas nuevas tecnologías de una resolución de envías en las cuales con nuevas tecnologías se pueden abaratar costos para ser kilómetros más baratos pero no solamente eso la desconexión digital ha hecho que las desigualdades se profundicen en el resto de antioquia por fuera del área metropolitana entonces nosotros estamos proponiendo una cosa hemos dicho una locura y es entregar star links 40 mil star links que la nueva tecnología de internet satelital que vamos a llevarlas a las 4 mil 700 veredas y corregimientos que existen en el departamento de antioquia donde haya internet alta velocidad digamos se pone el star link que es el el aparato que trae a través de los satélites el internet que es como un direct y mejor dicho para que la gente no entienda muy bien y se conecta a un módem y de esa manera podemos darle otro internet pero ahí viene el cuento si primero es el huevo la gallina en este caso primero el internet o primero es el computador la gente tampoco tiene computadores entonces vamos a otorgar un computador a cada familia campesina rural para que de esa manera junto los mayores con los jóvenes puedan acceder a internet pero el acceso a internet pues de por sí digamos chévere porque es la apertura al mundo pero también entonces vamos a llevarles educación 100% digital 100% gratuita y las 24 horas del día y ojo con esto ni siquiera van a tener que tener el bachillerato muchos de los campeñinos para poder acceder es lo más laxo que existe donde uno puede aprender de todo desde cómo mejora la raza de las ganaderías cómo mejorar sus cultivos hasta aprender a desarrollar software si el joven de la casa quiere hacerlo de esa forma le llama nosotros le llamamos a eso la universidad del futuro y eso nos va a conllevar a digamos a mejorar la conexión económica que estamos proponiendo la construcción de un mercado libre agrario un mercado libre en asocio con las empresas de comercio electrónico del país y extranjera mercado libre y bella más son las propias de acá de colombia a través de que el campesino pueda vender sus productos a través de internet ya obviamente con el computador obviamente con el internet con la educación que le vamos a impartir vamos a llevar luego eso a un comercio electrónico para que evite esa cadena de intermediarios que le están quedando con la platica el campesino y que en las ciudades estamos viendo el costo de los alimentos nosotros todo eso le llamamos la antioquia global la conexión de antioquia eso son varias de las propuestas digamos en materia más más simples pero nosotros estamos proponiendo unas cosas hemos dicho de vanguardia y de futuro estamos proponiendo cinco metro cables para el valle de aburrá donde ya lo dejamos nosotros yo fui el coordinador del empalme de antioquia nación dejamos nosotros en el plan nacional de desarrollo la financiación de esos cinco metros cables que ojalá uno vaya san antonio de prado otro el mismo a la estrella se pueda conectar aranjuez y manrique el que va al norte del valle aburrá ojalá bello por el lado de nikia pero también pues la empresa metro nos dirá cuáles son los trazados más necesarios y no solamente eso vamos a construir nosotros sí vamos a sacar adelante el ferrocarril de antioquia que iniciarán barbosa pasará por copacabana por girardota copacabana por todo el valle de aburrá hasta llegar al municipio de calda es como otra línea como lo vamos a hacer ya están las vigencias futuras de la alcaldía de medellín ya están las vigencias futuras de la gobernación de antioquia y ya quedó incluido el proyecto con el 70 por ciento de cofinanciación en el gobierno nacional por esa razón hay que tener buena relación con el gobierno nacional y por esas y muchas por los tres mil kilómetros de vías terciarias pero no solamente eso nosotros estamos visionándonos económicamente y me gusta mucho hablar de economía porque yo soy negociador internacional y mis posgrados son también en temas de administración yo cuando no hago política soy consultor por consultor empresarial en ese urabá como ese hub de reindustrialización de y de transporte multimodal del departamento pero no sólo el departamento es que acá hay un muy buen dato los antioqueños ya estamos construyendo dos puertos en urabá puerto antioque que ya inició puerto piscisí que inicia por lo menos en los próximos seis meses en dos años ya tenemos puerto en dos años ya tenemos túnel del tollo a cuatro horas va a quedar el urabá antioqueño donde vamos a tratar también a llevar todo el desarrollo vamos estamos proponiendo hacer un aeropuerto internacional en urabá para que con la carga marítima con la carga multimodal en todo sentido en aviación también podamos de esa manera incrementar el pib de nuestro departamento es importante también contar a la gente que toda esta conexión tiene que tener un elemento trascendental y es la seguridad yo fui secretario de gobierno de medellín y comandé la fuerza pública los organismos de justicia con quienes trabajamos de manera conjunta entendemos una cosa muy simple la seguridad se gana con tecnología y por el aire con tecnología y por el aire como que lo que vamos a hacer primero para los delitos ambientales vamos a tener fotometría satelital todos los problemas que tenemos por exceso de minería o por problemas de minería en el bajo cauca en el magdalena perdón el bajo cauca en el nordeste antioqueño pero nosotros vamos a trabajar en ese sentido pero vamos a comprar unos aviones no tripulados esta semana que que hubo la feria aeronáutica en el aeropuerto josemaría cordobo vimos las tecnologías pero una cosa de locos ya las ya las ya las está comprando la fuerza aérea está comprando la policía nacional son unos aviones no tripulados que cuestan un millón un millón doscientos mil dólares vamos a comprar varios para las subregiones así de esa manera podemos hacer vigilancia desde el aire y tercer punto vamos a llevar robocops que es lo que la tecnología que se creó por ingenieros paisas que son unos postes altos con cámaras pero que no se dejan fijos que se mueven todo el tiempo porque cuando el criminal sabe que hay una cámara lo que hace es que ahí no comete el delito cuarto punto vamos a llevar cámaras lpr decir las que analizan las placas para que para que estén todos los peajes lastimosamente se roban una moto en medellín o un carro se lo llevan por un pueblo y ya perdieron el rastro y finalmente vamos a crear el pentágono de medellín para antioquia es decir vamos a pasar de tener un c3 un c3 que es la tecnología que existe hoy en medellín que además la tecnología más importante y mejor que cualquier ciudad de colombia la que existe hoy y la vamos a llevar un c5 vamos a llevar vamos vamos a crear el pentágono de medellín para antioquia con salas situacionales donde podamos garantizarle a la gente seguridad para que pueda tener la conexión física digital económica y social y podamos sacar este departamento adelante como garantizar esas ideas todas muy ambiciosas y obviamente muy costosas como garantizar la ejecución de ellas en una economía como la de antioquia las finanzas departamentales que no tienen ese músculo por ejemplo de una ciudad como medellín como garantizar que llegue el recurso bueno de varias maneras lo primero es que no todo esto se hace con recursos públicos por ejemplo puerto antioquia puerto piscí se está haciendo con recursos privados 100 por ciento solamente tiene el 0.00 algo la gobernación en puerto antioquia en puerto sí puerto piscí es 100 por ciento privado la concesión que esperamos para que se haga el aeropuerto internacional será una concesión de unos inversionistas que hacen obviamente ponen el recurso que espera un retorno en 20 o en 30 años las vías terciarias el metro de los metros cables y el tren del río tiene cofinanciación hoy del 70 por ciento del gobierno nacional le voy a dar un dato para que miren la importancia no tener buena relación con el gobierno nacional en el próximo cuatrenio la gobernación de antioquia va a tener aproximadamente 20 billones en todos los cuatro años el gobierno nacional es un plan de desarrollo tiene destinados para antioquia 90 billones de pesos casi cinco veces el presupuesto de antioquia de los cuales nosotros tenemos que ir por plata para acueductos para vías para los sistemas masivos de transporte para los aeropuertos para un montón de de grandes proyectos de esta envergadura y finalmente dos grandes proyectos que han sido los más polémicos precisamente de mi anuncio sobre mi programa de gobierno antioquia global y es iniciar el proyecto pensando en esa antioquia global a que se conecte con el mundo ya no solamente a través de aeropuertos ya no solamente a través de mar como ya lo tenemos en el golfo ura va sino que se conecte por vía terrestre estamos proponiendo finalizar los 70 kilómetros que hacen parte que hacen falta entre ya visa panamá y turbo antioquia es decir la carretera panamericana el tapón del darien ya hay tecnología que de manera ambientalmente sostenible puede hacer algunos viaductos donde 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 no estén a piso sino elevados para que la gente no tenga que desviar no se creen centros poblados ahí y hay que entender también que a colombia solamente le tocan 30 kilómetros de los cuales son los más fáciles cómo se va a hacer esa carretera pues se tiene que ver con concesión como en todas las carreteras del país imagínense poder resolver el problema migratorio o por lo menos la movilización migratoria de 300 mil personas que están pasando por el darien que están siendo violentados sus derechos humanos que son personas que las violan que las asesinan que las hurtan que tienen todos un sinnúmero de problemas y la gente entonces dice no no destapemos el tapón del darien porque mejor dicho no podemos hacer nada yo no estoy yo no estoy pensando en romper el darien yo soy un ambientalista yo lo que estoy proponiendo es conectemos antioquia no antioquia con panamá conectemos a norteamérica centroamérica con suramérica hay un continente por escasos 60 kilómetros que es como 10 de barbosa caldas desconectados completamente ha faltado grandeza y ha faltado visión para este proyecto y si este proyecto les pareció loco hay uno que es más ambicioso es el proyecto más ambicioso no solamente de antioquia sino de colombia y quizá uno de los más ambiciosos del continente americano y es hacer un canal interoceánico entre el mar atlántico del golfo urabá como les estoy diciendo todo ese hub de carga que va a pasar que puede tener el 70 por ciento del pib nacional porque me explico por qué el 70 por ciento antioquia de cafetero cali y bogotá ese triángulo concentra el 70 por ciento del pib nacional cual de cualquier punto queda 350 kilómetros menos los puertos de urabá que barranquilla o que cartagena entonces naturalmente va a haber mayores incentivos en llevar la carga de ese 70 por ciento del pib nacional hacia el golfo urabá por eso se hace tan importante pensar en nuevos proyectos eso no lo hago no lo voy a terminar yo es un proyecto de 20 o 30 años como el que se pensó ir uituango en algún momento son proyectos en el cual se conecta el océano atlántico por un canal natural que hoy tenemos que llama el río atrato que es uno de los ríos más caudalosos de colombia el cual algunos estudios han planteado incluso una ley de la república en el 84 que ordenaba construir ese canal lastimosamente no se realizó por la guerra y todo y la falta de recursos del gobierno nacional construir por el río atrato pasar por el río truando y ahí sí por el por el baudo hay que romper 13 kilómetros en túnel para salir a la bahía de humboldt en pacífico eso sí sería un proyecto de vanguardia eso sí sería un proyecto de 70 mil 80 mil millones de dólares los cuales obviamente no se haría con plata pública sino como se construyó el canal de panamá con concesión eso es lo que nosotros estamos proponiendo a la gente poner a soñar a la gente con cosas aterrizadas conectando al final en materia física en materia digital en materia social en materia económica y en materia cultural nuestro departamento que está desconectado es esteban restrepo ya ven ustedes un cúmulo de propuestas todas ellas muy ambiciosas todas ellas que ya están moviendo la dinámica electoral llegará momento más adelante de profundizar y detallar cada una de sus propuestas y esos temas ya puntuales que nos han quedado pendientes porque por hoy el tiempo se nos agotó muchas gracias por este momento a ustedes muchas gracias recuérdenles a lo esteban restrepo su próximo gobierno gobernador si dios quiere y a ustedes también gracias nos vemos en próxima oportunidad en la dirección hacia dónde van las noticias hasta pronto gracias gracias gracias